La campaña de declaración jurada y pago de tributos dio inicio el pasado enero en el país. Un proceso dirigido por la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, en Pilón. Yamile Figueredo León es la especialista que atiende asistencia al contribuyente en este municipio y desde la ONAT nos informa novedades de este proceso. Todos los contribuyentes para la recogida de la documentación deben presentarse aquí en la ONAT con una memoria o pueden bajarlo del sitio portal tributario www.onat.gov.cu Tenemos como novedades para este año que los que van a presentar las personas jurídicas que deben de presentar declaración jurada de impuestos sobre utilidades lo tienen que hacer con firma digital. Y los socios de las micro, pequeñas y medianas empresas que son las MIPIME deben de presentar una declaración jurada de utilidades. Ya tenemos allí un buzón para todos aquellos contribuyentes que van a presentar la declaración jurada en soporte papel. Para mayor información nos pueden llamar al teléfono 59 4303. Pueden presentarse aquí a la oficina o pueden escribirnos a la cuenta de correo consultas arroba pilón punto jeremme punto onat punto goz punto seo. Se cuenta hasta el momento con 2.800 contribuyentes y de ellos 1.270 son TCP. Sobre las bonificaciones para los trabajadores por cuenta propia nos aclaró. Recordarle a todos los trabajadores por cuenta propia que si realizan su declaración jurada antes del 28 de febrero y le da a pagar, tienen una bonificación del 5%. Y si lo pagan por transfer móvil, este directamente le va a descontar un 3%. Recordarle también a los que aportan el impuesto sobre el transporte terrestre o pago de chapa, como se dice, tienen una bonificación del 20% si lo aportan antes del 28 de febrero. Hoy pilón es un municipio que avanza en la campaña de declaraciones juradas y pago de tributos. Aún así se espera una respuesta más rápida de todos. Dígase mi PYME, TCP y otros. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.